Bienvenidos a un nuevo avance, hasta que la plata nos separe vamos a hablar del capítulo 49, pues veremos que Mendes irá a quedar a la casa de Vicky, porque se tuvo una borrachera y no alcanzó a llegar a su casa. También veremos que Vicky le contará a alguien sobre su embarazo, pero lo más curioso es que no alcanzamos a ver con quien está hablando Vicky, y Mendes no podría escuchar porque pues este está borracho y muy dormido. Aunque posiblemente en algún momento se acuerde de esto y confronte a Vicky acerca sobre su embarazo. Proto la veremos a Rosaura hablando con Gastón, y al parecer algo está surgiendo entre estos dos. Gastón le pregunta que si va a tener una oportunidad. Por último veremos que Ramírez está hablando con Marino y le da un beso. También veremos que Marino se levanta bastante ofuscado por esta situación y le pregunta que qué le está pasando.